¡Suscríbete al canal! ¿Son comizos o qué son? Comizos y beceros ¿Beceros? No lo había oído yo en la vida Sí, beceros ese que tiene así el morro para adelante Ya, ya, sí, sí No te fíes, no merece la pena Ahí está mi primer barbete Caña estrenada Apriétale un poco el carrete Llevo un nylon, llevo un 18 Por eso Y no va disfrutando una vez con la caña de sal Se lo cojo o le coge Este es un becero Famoso en el mundo entero Al palo Ah, ese es un poquito más grande Porque viene el robo, hijoputa Las pinzas No, ya estoy Quieto, quieto Bueno Primer doblete Primer doblete A los cinco minutos Venga, al agua Joder, no empieza más la cosa No empieza más Joder, macho Qué picado Aunque no sean grandes, pero es divertido Pero el vestido que es, Jesús O sea, eh Hoy voy Flipa, eh Es una mierda de barbos Pero fíjate la fuerza que viene Picada que ha pegado, tío Es que te pones unas picadas, tío Es que es lo que mola de esto O sea, ese picada de pum Que te para la caña en seco Que dices, pues esta puta mierda de pesco ¿Cómo me puedo hacer esto? No pescaba yo con nylon? Hace... Rápido Rápido Al segundo lancé Al segundo lancé De rockfishing, que dicen Es la polla, tío Fish on Pedazo de fish Otro doble ¡Mírale! ¡Oh! ¡Cómo! Este es más majo, eh Un poquito más grande Vamos a disfrutarlo un poco Hijo de puta Cómo se me han soltado, tío Hijo de puta Cómo se me han soltado, tío Jejeje ¿Vecero? Es que tenían mucho los beceros, tío No sé qué tienen No sé qué tienen Lo has visto, eh Cae y ¡Bum! Conforme toca el agua Buen noticias ¿Cuántos llevamos? No sé Tres, ¿no? ¿Esto se me ha dado? Yo he sacado tres con este Tres, ¿no? Pues doce Cuatro ¡Open! Saquemos el contador Que luego se me olvida, eh Y siempre son más de los que apunto Aquí está Venga, el doblete ¡Uy, va! El doblete, el triplete Bueno, chavales Segundo doblete Ya lo veis, de dos en dos Gozando con los barbos, ¿cómo es? Bezudos No, beceros Beceros Beceros, sería si fueran cabezudos Estos beceros Estos beceros Beceros y comizos Beceros y comizos Pescando con una cañita De lo que es y lo que pelea, eh Sí, sí, sí Con una cañita Acción cuatro o tres Tres catorce, me parece que es De un ochenta Y un nylon monofilamento del dieciséis Rizando el rizo Rizando el rizo Fizz on Barbiturico Madre mía, cómo pelean estos bichos, tú ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ah! Claro, con cañitas estas Yo pego una caña más gorda Pues no lo mismo, pero así A ver, pero es que estos hay que pescarlos con equipos así, ligeros Pues igual que los gordos de alambre, ¿eh? De acuerdo Joder, pero es que aquellos, eso ya me sometían a sufrimiento Y el pobre haberla venía, ¿eh? Encima Una caña que no era mía Ahí va, ahí va, ahí va Que yo sé que varía una pasta en la caña Y... Pues al poco tiempo como por fin Y en tu... Becero, becero Tí dale el para arriba No, eso es lo que me da miedo Que es que cogí pánico Le metí un poterazo, tío, que para verlos matar Bueno, el año pasado nos pasó Lo tenía uno, le metí entre las piernas Después de ser desanzuelándose Te lo dije, digo, ten cuidado En efecto, se revoloteó Bien, clavó la potera en la pierna ¡Qué preciosidad! ¡Venga! ¡Venga! Yo me he metido Este es grande Un poquito más parece porque... Lo que dices tú es la puñetera récula, ¿eh? Sí, sí, sí No pasa Madre mía, cómo peleas tú Toma, toma Toma, toma Torpedo Con la caña pi 3, 14 16 16 16 ¡Oh, hostia! Que te puedes sacarlos, ¿eh? A ver, es que estos nailones Un 16, ¿eh? No, eso te digo Que no es trenzado Sí, a ver lo que faltaba Que sea bonito Es que me da miedo al levantarlo que se rompa el nylon, ¿sabes? Que no es raro Que no es raro Por eso Y... Se te lleve el puñetero pez Bueno Otro Precioso Como pelean, tío Es una puta casada No lo sé, ¿eh? Me da esa sensación Joder Hombre, apretar, aprieta, ¿eh? Igual es una carpa, fíjate tú Madre mía, tú Madre mía, tú Es que con esta cañita es una caña ¡Oh, fuerza, qué tío! Es grande, es grande Es un barbote A ver si me va... A ver si me va a pasar como con el crío No, pero joder, tú has visto como ha peleado Esa caña es una pasada Hombre, está gordito, un becero gordo, ¿sabes? Es espectacular Fíjate qué cola tiene, ¿eh? Bueno, chavales Barbito Espectacular Menuda pelea Con una caña Acción 3, 14 Y un nylon del 16 Venga, vamos a soltar A ver si Oye Hay más Un montón de rampas Hay más, más de ramas Que dolor Ver Ahí dentro hay 4 o 5 Perrú Aquí Oh, no, ¿ves? Hay 4 ahora Hay 4 ahí Ahí viene uno No, no, lo ve Está esto suelto, joder Te lo he dicho, le he dado la vuelta para meterle Qué fuerza tienen, tío Ah, es que este es majo, ¿eh? Una pelea Ves lo que te decía Al subirlo no se ha llevado el Bueno, me cago en Dios lo pesado ¿Dónde está? Y al segundo día se me jodió a mí el rudra Y no tenía este ninguno más Y acá escala Por cada uno que sacaba yo, sacaba el 5 Es que había te quedado señuelo No, no, y era, era, a ver, bajaba lo justo, tenía el color que querían Un rudra no era el, o sea, un, no era el rudra, eso, era un balón así Pero yo no había pescado bases en mi vida y eso era, buah Pero era pim, pam, pim, pam, pim, pam, recogiendo así Toma, toma ¿Vamos a la prueba? A lo mejor ¿Has sido casualidad o...? Habrá sido casualidad Dios, tú, qué fuerza tienen los jodidos Lo ha agarrado Sí, 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 no, le ha pegado una hostia Tío, pero me lo ha agarrado por los pelos, eh A tú, no Que tienen la boquita pequeña Sí, sí Y le meten, por eso fallan tanto Bueno Adiós, majepe A la caída No lo he visto, me cago en día Hostia, lo he visto perfecto, ¿no? Que venía, ¿no? Sí Viene, 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 viene y ¡pum! No, que venía recogiendo No, no, eso ha sido casualidad El yerba ahí, este, también funciona Ten cuidadín, amigo Ten cuidadín, que así me lo clave yo Me ha resbalado, ¿sabes? Y eso es mortal, eh O sea, cuando el pez coletea Se te mete hasta los hígados Tú dices, solo hay que levantar la caña, ¿sabes? Este es majo, eh Con este me haré una foto y todo Te lo iba a decir ahora mismo Me lo ha quitado de la boca Y cogerás la sacadera Porque este no lo puedo subir a pulso, tío Se lo ha metido hasta dentro, tío Y enfocando Ahí, quieto, ahí Bueno Barbito Vamos allá ¿La meto? O no, esta no se puede meter, calla No, no, no me jodas Quizás no se puede, eh Ya la metí yo una vez, tío Con una trucha Cuando la saqué me di cuenta Digo, si no lleva la carcasa No le pasó nada, tío ¿Ese qué? Que no le pasó nada Esa también tiene carcasa, ¿no? ¿Eh? Esa también tiene carcasa No le viene solo, eh Qué velocidad No le ha dado tiempo Aún está pensando ¿Qué me ha pasado? ¿Qué me ha pasado? A ver ¿Qué me ha pasado? En acción Fíjate tú, pero es que dices Pesará 25 kilos Una mierda de tres palmos Tres no llega Espectacular, eh La fuerza que tiene Esa es la vista Que es lo guapos, ¿sabes? De los palos Que es que Ahora, esto es bajo Es morrete, morrete Se ha rajado también De ahí atrás Venía de ahí atrás Lo que no soy es de Bilbao Pero bueno Este es el chiste ese, ¿no? Del barbero, ¿no? Llega uno al barbero Dice, ¿qué va a ser? ¿Y se haceitar? ¿Aceitar? Tío, empieza a poner espuma Y dice, ¿qué cojones espuma? Que yo soy de Bilbao La hostia Con que le empieza a pasar Le empieza a pasar la cuchilla Y le empieza a hacer mal Y dice, bueno, dices, acaso Dice, ponme un poco Que no soy del mismo Bilbao Eso Como me pasa a mí Cuando me fui a quitar el anzuelo Que le digo No, no, anestesia No, anestesia Conforme me tocó ¡Papa la talla! Hombre, ya te lo puedes creer Yo, amor, ya Hostia, este es bueno, ¿eh? Este vamos a hacer una foto Hombre Ahí lleva Doblete No, este mío no Vámonos No creo que Es un gato, tío Otra muesca en el Otra muesca en el Esto es un gato En la espina de arriba Ya lo sé Ese es bueno Ese es bueno, ¿eh? Claro Un pez gato Pescao a spinning Hola Adiós ¿Qué va a hacer la foto? Déjame la pinza Que iba a hacer una foto del doblete Ah Hostia, pero habla Habla Habla, dices, te lo voy a hacer de una hora Jesús, espérate Pues es que iba lo mío de no pincharme ¿Tú sabes los pinchos que tiene el bicho ese? Sí Mira Sí tiene pinchos Hostia Pues pica, ¿eh? A ver, que te hago yo una foto a ti Espérate Qué poco bueno Qué comisito Mira, así lo tienes que coger A ver, se va a pasar No veo nada ¿Y esto por qué se acerca tanto? No sé Sígalo No sé lo que es yo Algo habrás hecho Que se ha hecho como un zoo Pero solo, ¿no? Sí Ah, vale, pero luego se ha quitado, coño A ver No sé si ha quitado, coño